El concurso de la gigantona más bonita de León Todos pueden participar este sábado por la tarde Si señores, este sábado por la tarde Vengan todos al concurso de la gigantona más bonita de León Papito, te ayudo Ay, vaya para afuera, que esto es para hombres Bomba, bomba Ahí vengo, voy al mercado Oscar Hilo No, 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 no Luz, ¿dónde estás? Gracias 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 ¿Dónde es la tijera? Y vos, ¿por qué jodido agarras la tijera? Papito, papito lindo, déjame bailarle en el concurso Yo creo que unos 100 pesos me dan por ahí en el mercado Dónde estábamos No, no No, no Usted está eh No, sí ¡Muchas gracias! Y ahora con ustedes, Luz y Miguelito. 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 Bamba, bamba, ya con esta me despido, bailando bien suavecito, la película retazo y su amiguito es Miguelito.